Buenos días a todos, que están presentes, que nos acompañan. Como ya les comentó mi compañero Julio. Bueno, mi nombre es también Pablo, agradezco la invitación a los organizadores. Bueno. Voy a compartirles yo lo que son los datos de producción y la situación sanitaria en los cultivos de camarón en el estado de Nayarit. Como comentaba, agradecer a los organizadores la invitación. Y este es el tema de lo que les voy a platicar. Para entrar en contexto de lo que son las unidades de producción en Nayarit, les presento aquí lo que es un histórico de las unidades que han existido en el periodo de 10 años. En el 2010, las unidades que se contaban, 171 y en el 2020, 678 unidades. A este año, a estas fechas, ahorita ya rebasaron las 700 unidades en el estado. Y respecto de la superficie total de cultivo, había 5 mil en el 2010 y en el 2020, se tiene registro de 11 mil 900 hectáreas de cultivo, hectáreas totales. A continuación, esta lámina es sobre un histórico de la producción en el estado de Nayarit, en el mismo periodo de 2010 al 2020. Aquí, lo que les muestro es sobre la variación, el aumento que ha tenido la producción. En esta lámina, lo que se dice ahí, hectáreas, son hectáreas de superficie sembrada, acumulada. En la lámina anterior, son solo superficie total y esta es la que se está sembrando. Igual se ve el aumento en el número de superficie que se siembra y en la producción que se tiene, pasando de las 6 mil 800 toneladas en el 2010 y el año pasado, se tuvo un registro de 15 mil 700 toneladas de producción de camarón. Y también se ve el descenso que se presentó en el 2013, causa de las mortalidades atípicas de camarón y después de ese año, se ha venido recuperando de manera gradual la producción. Bueno, en esta lámina lo que les comparto es la ubicación de las unidades de producción en el estado. Se desarrolla en cinco municipios, en seis municipios de costeros del estado. Nosotros los atendemos en zona norte, centro y sur, con el número de granjas que se muestran aquí y la superficie por cada zona. Y en el cuadro, la superficie por municipio y número de unidades por municipio. Bueno, comentarles de la lámina esta anterior, son… 718 unidades, la que al momento se tiene registro en el estado y alrededor de 12 mil hectáreas de superficie de cultivo. Hablando sobre el estatus de cultivo de camarón a la fecha de noviembre de 2021, se tienen registro de mil 18 siembras en 14 mil hectáreas, de manera acumulada, como les comentaba. Existen en el estado alrededor de 12 mil y como se hacen segunda o tercera siembra, se llevan 14 mil hectáreas de superficie sembrada. Esas son las siembras que se han realizado en el año, 1018, y las unidades que están activas son 485, siguen en operación, alrededor de 7 mil 400 hectáreas sembradas todavía. Pues con relación a la poslarva que se ha sembrado, se tiene el registro de 2 mil 156 millones de poslarva, el origen de esta poslarva es un… viene un 78% del estado de Sinaloa, un 16% del estado de Nayarit, el 6% de Sonora y menos del 1% es poslarva del estado de Colima. Con respecto a los monitoreos de los parámetros que se realizan en el comité, a las granjas de engorda y también a instalaciones de producción de poslarva, se han realizado 124 diagnósticos mediante PCR, en tres laboratorios y a 71 unidades de engorda. Se ha tenido solamente un resultado como detectado en una instalación de engorda, y esta instalación tuvo una sobrevivencia a la cosecha de un 70%. Aquí les muestro lo que son las fechas de siembra durante el año, esto es lo que va en el 2021, prácticamente durante todos los meses hay siembras en el estado, desde enero a diciembre, en esta lámina no se ve todavía en diciembre, no se tiene el registro de este año, pero se ve los meses en cuanto, cuando se realizan la mayor parte de las siembras, son de enero a marzo, disminuye después en abril y vuelve a aumentar en junio, perdón, en julio, agosto, que son las fechas temporales de lluvia, cuando se cuentan con mejores condiciones para regresar el cultivo, vuelve a bajar otra vez a finales de año. Y el cuadro de un lado son las densidades de siembra y la poslarva que se está sembrando y es igual a en los mismos meses el comportamiento de la lámina de las granjas sembradas y superficie. Aquí les hablo sobre las cosechas anuales, los meses en los que se realizan las cosechas en el estado, que igual que las siembras hay durante todos los meses del año, con el repunte en los primeros meses, en enero, las fechas de mayo y junio y después a finales de año, noviembre y diciembre, más que nada por los precios del producto en estas temporadas. Esta de cosechas anuales es un registro de… durante todo el año, estos datos de enero a marzo, son cosechas de siembras que se realizaron en el 2020 y terminaron de cosechar en este año. Y los de noviembre y diciembre también son datos de unidades cosechadas en esos meses del 2020, son solamente para ejemplificar cuáles son las fechas de cosecha en el año. Y a un lado la gráfica es sobre cosechas exclusivamente de lo que es 2021, en los primeros meses de enero a marzo no se tiene datos de cosecha y a partir de marzo en adelante es cuando se tienen ya números de cosecha y está todavía pendiente diciembre, de tener datos, ya se compartirán luego ya en la página del comité o más adelante. Aquí lo que les comparto son datos de las siembras que se han realizado durante el año, este es la primera siembra del 2021, la zona donde el número de superficie que se ha sembrado, la que se ha cosechado, la producción, son los datos de la primera siembra. Aquí lo importante de mencionarles es la superficie total que se ha sembrado, lo que todavía está pendiente por cosechar, la producción que se tiene. Las densidades de siembra son similares en las diferentes primeras, segundas siembras son similares las densidades y aquí todavía falta un 29% de estas 8 mil hectáreas sembradas están todavía por cosechar. Bueno, estos datos de la segunda siembra de este 2021, son 361 granjas sembradas en 6 mil hectáreas, aquí están distribuidos por las zonas, la densidad de siembra como les comentaba es la misma, son 800 millones que se han sembrado, de estas 6 mil hectáreas sembradas, falta un 73% sin cosechar, los datos de sobrevivencia que se tiene de las que ya están cosechadas es esto, un 63% de sobrevivencia de la cosecha. Aquí en esta gráfica también, comentarles el rendimiento que ha tenido a diferencia de la primera siembra, es un poquito mejor, son un poquito mejores las condiciones para la segunda siembra, de esta todavía pues como se ve aquí, el porcentaje que falta por cosecharse todavía es bastante. Estos datos de la tercera siembra que se han realizado en 99 granjas, en 855 hectáreas, la densidad permanece igual y pues todavía hay un porcentaje alto de superficies sin cosechar, las que ya tienen datos de cosecha tienen un 69%. Ya hablando de la situación sanitaria, en estas siembras que se han realizado, considerando parámetros como los reportes sanitarios que emiten los profesionales que visitan las granjas, considerando rendimientos menores de 500 kilogramos a la cosecha y mortalidades arriba del 80%, la que ha tenido más afectación son los que se consideran con rendimientos menos a 26, perdón, a 500 kilogramos, es un 26% de la superficie total que resulta afectada considerando este parámetro. En lo que son las superficies afectadas por los reportes sanitarios que mencionan los profesionales de campo, es un 12% y considerando las mortalidades arriba del 80%, pues también es poca la afectación en un porcentaje. Respecto a la segunda siembra, las afectaciones considerando los mismos parámetros anteriores también no rebasan el 5, el 7% de afectación respecto a la superficie total sembrada. de esta segunda siembra, pues todavía son menos los datos que hay para hacer un comparativo, debido a que todavía están en operación muchas de las unidades sembradas en esta siembra. Y en esta lámina es hablarles sobre un comparativo de la presencia de estas enfermedades, mancha blanca, IHNV y NHP durante los últimos años, los análisis que se han realizado, los que han salido detectados, en el 2019 se detectaron 151 casos de 391 realizados, para el 2020 86 casos de IHNV de 286 realizados, de las otras enfermedades no resultaron este año y en el 2021 se han detectado 30 casos positivos de IHNV de 169 que se han realizado. y un caso que les comentaba de NHP, el que les comenté al inicio de la ponencia. Sobre la problemática actual, lo que se ha venido presentando durante el transcurso de este año, fue a principios, en los primeros meses del año, un descenso, un marcado en las temperaturas, esto ocasionaba crecimientos lentos de los organismos. Otro punto son las malas prácticas preoperativas, se realizan al inicio del año, en las primeras siembras, secado, un rastreo y encalado si es necesario, en siguientes siembras no se hace de esta manera y lo que han notado los profesionales que visitan las granjas es que en estas granjas que realizan esta práctica, tienen aparición, más aparición más frecuente de camarón con microsporío, camarón de leche, que en las otras granjas que si hacen secado sanitario. Otro punto presentado en el año es el aumento de salinidades, más que nada esto es en las tres zonas, pero en dos zonas, en la centro y en la norte se presenta más por las condiciones de las tomas de agua de las granjas en la zona norte, es a Caponete y Tecuala, la mayoría de las tomas de agua son de estero, entonces al bajar los niveles empiezan a subir la sanidad de las temperaturas y provocan hipersalinidades que llevan a mortalidades. Otro punto son la presencia de neofragilados en las tomas de agua que si no se dan cuenta los productores pueden tener intoxicación de los organismos, si lo tratan a tiempo no pasa nada, pero si se presentó presencia de vibriosis, más en los efectos lunares, fuertes pérdidas de producción, esto por los fenómenos climatológicos, los huracanes, el huracán Nora, el huracán Pamela, afectó a más, a 34 unidades de producción, se estima una pérdida de 400 toneladas por esta causa en alrededor de 500 hectáreas de cultivo. En esta les comparto los resultados de producción preliminares, lo que va al mes de noviembre, 14 mil hectáreas sembradas, se han cosechado 7 mil 500, falta la mitad por cosechar, se tiene una producción de 7 mil 500 a la fecha. Disculpa, Damián, perdón, no sé si nos puedes apoyar en fluir para tratar de cerrar en tiempo. Gracias, muy amable. Ya va a terminar. El rendimiento es 1.200 kilos y esperamos cerrar el ciclo 2021 con una producción de 15 mil 900 toneladas de producción. Y eso era todo por mi parte. Muchas gracias. Gracias, de inmediato estaremos procediendo a hacer la palabra al maestro y Gracias por ver el video